Cuando nos ponemos a hacer ejercicio por primera vez, ¿qué nos dicen? Con paciencia y constancia, todo se puede lograr. Estos consejos los deberíamos de aplicar en nuestra vida diaria. Esto mismo le acaba de suceder a la pareja conformada por Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva. A ellas por supuesto que no les hacía falta el ejercicio, lo que les hacía falta era ser rescatados. Después de que prácticamente Televisa había decretado que ya era el final de sus carreras, ahora renaciendo de las cenizas como un ave fénix. Villanueva y Santamarina se están colocando nuevamente dentro de las preferencias de la televisora de San Ángel. Después de que Televisa los mantuvo un poco bastante en el olvido, ahora ambos están por estrenar sus correspondientes personajes en diferentes telenovelas, donde interpretarán papeles sumamente importantes para la televisora. Ahorita ya es todo felicidad, alegría, sonrisas, pero antes era un escenario totalmente diferente. Televisa los desairó de tan mala manera, justo cuando les retiró a ambos su contrato de exclusividad. Esto lo hicieron a pesar de que ya llevaban décadas y décadas trabajando con la televisora de San Ángel. En el caso específico del actor Eduardo Santamarina, los ejecutivos llegaron a pensar que el actor estaba acabado no solo por su edad, sino porque al parecer, según ellos, estaba pasado de peso. Por tal motivo no solo le quitaron su exclusividad, sino que también lo congelaron de todas sus producciones. Por supuesto que Eduardo Santamarina, después de tantos años de estar trabajando, no se iba a quedar sentado papando moscas. Inmediatamente quiso buscar empleo, así que trató de hacerlo con TV Azteca e Imagen Televisión. Sin suerte alguna, él tuvo que trasladarse a Estados Unidos para tratar de conseguir una oportunidad con Telemundo. Él participó en cuatro producciones con más o menos éxito. Eduardo Santamarina se dio cuenta que este era su momento, por lo que decidió bajar de peso y regresar a Televisa a través de su programa en Unicable. Él fue uno de los conductores del exitoso programa Miembros al Aire. Esto en lo que estaba esperando a que Televisa lo regresara en algún proyecto exitoso. De manera similar, pero un poquito menos fuerte, fue el caso de Mayrin Villanueva. A ella, por supuesto, también le retiraron su exclusividad. Pero lo más fuerte fue cuando fue despreciada. En varias ocasiones por esta empresa. Justo esto sucedió cuando le quitaron el papel protagónico de la producción Tierra Salvajes. Este protagónico se lo quitaron de último momento. Ni la propia actriz se lo podía creer. Si bien Mayrin Villanueva no dejó por completo Televisa, debido a que es parte del elenco de la serie Vecinos. Lo cierto es que durante un muy, muy buen rato, ella tuvo que realizar papeles secundarios. Los cuales, por cierto, eran muy poco favorecedores para su carrera. Tan solo hay que recordar el papel que hizo en la nueva versión de Rubí. Mayrin Villanueva era la mamá de la actriz Camila Soddy. Un papel que ni siquiera estaba en su rango de edad. La hacía ver mayor y era muy fachosa. Aún así, estos actores aguantaron vara. Ellos se disciplinaron y siguieron cooperando con Televisa. Esperando el momento. Para que la empresa de San Ángel les diera otra oportunidad. Ahora, este momento ha llegado. Por fin Televisa les está regresando el estatus que tuvieron durante muchísimos años en la televisora. Estando así las cosas, Mayrin Villanueva ya fue anunciada como la nueva protagonista de la más reciente versión de Mirada de Mujer, la cual se llamará Si nos dejan. Este marcará el esperado regreso de la actriz en los papeles principales de las telenovelas. Con la mismita suerte corrió Eduardo Santamarina. Él aparecerá también en una nueva producción, pero a diferencia de su esposa en su caso, él será el antagonista de la historia, lo que quiere decir que será el malo del cuento. Varios rumores dentro de la empresa aseguran que este papel en definitiva dejará huella. Y no solamente por la importancia del papel en sí, sino por la buena actuación que realizará Eduardo Santamarina. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.